Creo que hemos disfrutado desde el minuto uno y eso sobre todo vino desde la parte de la defensa. Creo que hemos podido encajar, hemos podido meter el trabajo también en el partido, que es súper importante para nosotras, que venimos esforzándonos un montón en los entrenos y creo que el disfrute vino de ahí, de la defensa encajar y poder convertirla en goles del otro lado. Creo que está clarísimo que cuando el Málaga aprieta los dientes y defiende como hemos hecho hoy, solo hay una dirección que es para adelante, creo que estamos haciendo un buen trabajo y hay que seguir haciéndolo así, hay que corregir cositas, como siempre, ese es el deporte, pero vamos a por un buen camino. Pues yo creo que es sobre todo como un trofeo para nosotras, pero queremos más, ¿sabes? Entonces es el momento de clavar ahí el puño en la mesa, momento de entender que también somos chicas de experiencia, que también somos para ser valoradas y no hay partido mejor que ir a la casa de Larvik y seguir haciendo historia con el Cosa del Sol.